¿Qué ha llegado la hora? Sí. ¿La hora de qué? De flamantar porotos. Sí, vamos a sembrar porotitos acá en el cerrito. Todos los años lo usamos para choclo, pero este año vamos a dejarlo descansar un poco. Miren, por favor, estas bellezas. No me puedo concentrar, no puedo hablar y concentrarme en otras cosas que no sean estas bellezas de alcachofo. Bueno, como ven, tenemos el cerrito despejado y listo para sembrar lo que queramos. Y decidimos que vamos... Bueno, yo no me puedo aguantar, igual siempre voy a poner algún choclo acá. Entonces vamos a poner un choclo muy especial, ¿verdad, mi dame? Sí. Este maíz se llama kalfu, que tengo entendido que significa azul. Y es el maíz por el cual conocí... es el maíz por el cual conocí a Biodiversidad Alimentaria, a la Tami, a Esteban, a la Claudia, porque comencé a hablarles porque vi que tenían este maíz. Y así surgió la linda amistad que tenemos. Así es que voy a resembrarlo. Este año no lo siembro hace más o menos dos o tres años. Y es bueno igual estar sembrando las semillas, como darles un pedacito del huerto, ir sembrando de nuevo para mantenerla activa y para mantenerla vigente. La semilla no sirve de nada tenerla guardada, como simplemente en un frasco y después olvidarse. Y solo porque tengo la semilla y listo, hay que sembrarla, hay que cultivarla. Entonces, con el cuchito vamos a sembrar este maíz. Este año este maíz es para popcorn. ¿Sabías tú, Cuchi? ¿Es para hacer cabrita, sí? Yo he tratado, bueno, creo que quizás voy a probar de nuevo, pero es para hacer palomitas o cabritas, pochoclos, como le digan. Y es un maíz que además es muy, la mata es bajita, entonces por eso es que lo quiero sembrar este año acá. Y además da como nueve mazorcas por mata. O bueno, entre cinco, siete, nueve, ya es una exageración, pero ha pasado. Así es que es súper productivo, pero como ven es de este tamaño, muy, muy chiquitito. Lo que primero estamos haciendo es que estamos sacando las malezas más persistentes. No se enojen porque digo malezas, pero a las chépicas, ¿cómo le decimos? O sea, acá tenemos harto maízillo, empezó a salir chépica, no sé de dónde llegó. Correhuela siempre ha habido, pero entre medio también nos encontramos con topinambur, papas, que no sé que son malezas, pero están ahí en la mitad. Obviamente los vamos a dejar vivir al topinambur y a las papas. Aquí esto de acá es malva. Esto no sé si es una alcachofa o es una borraja, porque salen muchas borrajas. ¿Ven? Estas son todas borrajas. Y bueno, las alcachofas también se fueron a semillas en algún momento. Miren acá esta belleza. No me voy a desconcentrar. Una, dos, esta está lista. Dos, tres, cuatro, cinco, cinco alcachofitas vienen ahí. ¿Te ayudó? Mi amor, no puedes entrar aquí. No, no vas a poder entrar acá. Para mí eso está más dura. Sí, está bien dura. Yo creo que tú me la, me la soltaste, por eso yo pude hacerlo tan rápido. Miren, por acá hay hinojo, hay un montón de hinojo. El hinojo fermentado que hice el otro día era maravilloso, exquisito, nos lo comimos como en un segundo. Miren, ahí vienen más. ¿Qué espero? Estoy esperando que engorden un poquitito más, pero como ven, es lo mismo que les dije en el otro video. O sea, cuando uno va a cosechar, corta solo el hinojo, no lo saca de raíz y así, entonces salen mucho más. Y aquí también hay hinojo. ¿Ven? Ahí está la raíz principal, entonces yo cortaría aquí y seguirían saliendo hinojos. Este está bueno. Este lo podríamos comer hoy, o fermentar hoy. Ya, voy a seguir haciendo surcos ahí. para poder sembrar el poroto y el maíz. Ya, el cuchito ahí está haciendo un rectángulo de maíz. Bueno, alguien le regaló ese yoki a Pupi el otro día en el centro. De hecho, no solo es este. Un montón más. Hay como seis contando ese. Sí. Hay que agradecer, ¿ya? ¿Ya, po? Gracias. Gracias. Eso. Gracias por los yokis. Nos van a servir mucho para estos momentos de siembra que tenemos. Bueno, entonces el cuchito lo que va a hacer aquí es que va a sembrar. Ya. Entonces, vamos a hacer esta, esta y esta hilera, este pedazo de acá con choclo. El cuchito de ahí que va a tener maíz azul, que es como un rectángulo y los maíces van a estar separados como por, yo diría que son como 30 centímetros entre mangueras. Son de palomitas. Son de palomitas. Y al cucho solo le falta una hilera. Y en este lado de acá, en todo lo que queda aquí, yo voy a poner poroto para poroto granado, que es el poroto rubí. Hay otro poroto para poroto granado, que es el tradicional, que es el coscorrón. Este es el rubí. Y escogí este porque este es de mata baja. Y el coscorrón, en cambio, es de mata muy alta. Y necesita treparse algo. Y nosotros acá no tenemos tutores. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sembrar estos que son exactamente los mismos que sembramos el año pasado. No sé si se acuerdan cuando preparamos el terreno para el taller de Charles Tauting. Pusimos choclo y pusimos poroto adelante. Esa es la mezcla exacta que estamos haciendo ahora, solo que el choclo lo cambiamos por el maíz calpo. panda. Panda, tú nada que ver aquí. Panda María de las Nieves. Pandilla. No. La panda. No, pues panda. Tengo un poco de hambre. Ya, vaya a comer. Vaya a comer algo. Yo me quedo aquí con la panda que me está ayudando a no sembrar. Me está no ayudando. No, panda. Estamos listos con el poroto rubi. Y ahora tengo otras dos variedades más que son para poroto verde que voy a poner en el lado de acá. Más cerca de la casa y con este pasillo bien grande como para poder cosechar. Y esos son este que se llama... ¡Ay! ¡No! Se me cayeron todos. Miren la tontera que hice. Bueno, este tan bonito que ustedes ven acá que se me cayó es... se llama Golden Wax y es un poroto de vaina amarilla sin hilacha perfecto para poroto verde para comer fresquito o para hacer conservas con poroto verde. Ya, ahí lo salvé. Y este entonces va a ir en estas hileras de acá. Misma separación. Y el próximo que voy a poner es un poroto morado que también es para poroto verde y se llama Royal Algo pero es morado. ¡No! 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 Y después en la última parte que es la última manguera que está más cerca de las alcachofas voy a volver a poner poroto granado ¿y por qué voy a poner poroto granado y no poroto verde? Porque va a ser mucho más difícil cosechar desde ese lado y el poroto granado pasa mucho más tiempo en la tierra que el poroto verde. O sea, el poroto granado es como determinado. Nosotros lo que hacemos es que esperamos a que la planta saque la mayor cantidad de porotos posible y cuando ya estén infladitos los vamos cosechando y de este poroto quizá vamos a sacar dos o tres cosechas como mucho y en cambio del poroto verde lo que vamos a hacer es comerlo mientras todavía no se forma el poroto dentro de la vaina entonces vamos a tener muchas más cosechas y por lo mismo tiene que ser más fácil el lugar en donde esté para cosechar entonces este quedó acá con un buen pasillo acá quedó todo lleno de poroto granado de nuevo y ahí voy a poner poroto granado de nuevo ¿por qué tanto poroto granado? porque nos encanta porque lo comemos mucho ¿quieres ayudarme Cuchín? bueno nos encontramos en la mitad ¿en cuál pasillo? en la última hilera no panda tú no tú no estabas invitada panda dale no sé a qué te refieres con la última la última es quizá la primera para ti ¿cómo están aquí los huelteros? estamos no hay nada más rico que esto estoy y ya te me llevo ya y ahora lo último es que vamos a cerrar en el trasquito de vidrio mi amor y ahora por último lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los surcos con un rastrillo y con eso ya estoy tenemos un paparazzi aquí paparazzi en pijama un paparazzi en pijama una serie de ni qué es la última bueno entonces ahí cerramos los surcos y con eso ya tenemos lista nuestra siembra de poroto yo creo que quizás deberíamos regar pero no sé si tenemos una manguera que llegue para acá pero por último vamos a aprender el riego de las mangueras que ya están puestas cosa de que la tierra se asiente y no nos queden las semillas sueltas por arriba porque esas semillas son las que se roban después los pájaros los ratones etcétera lo siento eso pisa todo lo que me pisa que se puede se temblan dar un difícil primero que crezca ya estamos, misión cumplida tenemos porotos para la temporada y yo creo que deberíamos cosechar esas alcachofas solo que no se en que usarlas o sea, bueno, obvio, comerlos pero como hay solo una grande como que siento que es como para que se la peleen vamos a esperar un poquito como están es el día siguiente y yo tengo más tomates para trasplantar a la huerta ya como que no tiene sentido tener los tomates mirad lo grandes que están no tiene sentido tener los tomates adentro de la casa creo que si es que llega el árbol va el árbol así es que nada, es momento de empezar a trasplantar tomates como loca bueno, cada uno como puede pero empezar a trasplantar tomates a la huerta directamente porque ya está haciendo calor la mayoría de los días de hecho, acá este tomate está sacando una flor miren por favor qué belleza esto primera flor de tomate y bueno es porque está haciendo mucho calor entonces ya está haciendo calor adentro del invernadero las plantas están hermosas estas son todas las que van a ir al mercadito son plantas de mala cara tomate mala cara que es un tomate de guarda y estas son ramayette todavía no las trasplanto estas también son mala cara estas también tengo que trasplantarlas miren como están de grandes y lo que quiero hacer también es trasplantar alguno de estos zapallitos a la cama que tengo vacía con brócolis y bueno acá también lo mismo está lleno de plantitas que están esperando su momento estas tampoco las he trasplantado también tengo que hacer eso aquí tengo porotos para la cama de lechugas con poroto verde pepinos más porotos melón esta es una calabaza muy grande que no sé dónde voy a poner y este es maíz de canchita rosel hay acá o jamaica tomatillo y estas son todas las florcitas que hice hace algunos algunas semanas atrás de aquí solo ha salido el rosel y estoy esperando que empiecen a salir los espárragos que están por ahí intentándolo acá se me había olvidado que había puesto ahora vi ahora entendí estas son espinacas estas son cebollitas más poroto protometro y acá no sé lo que puse pero hay dos tomates yo no sé si son dos tomates voluntarios o puse tomate acá y no me acuerdo miren les voy a decir una cosa yo no me acuerdo de nada nunca y siempre que digo no, si después me voy a acordar nunca me acuerdo así es que háganme caso y clasifiquen sus cosas marquenlas ponganles algo yo la verdad es que acá de verdad no tengo idea qué es lo que puse y bueno acá tengo las alcachofas que como iban para el terreno nuevo y no hemos podido trasplantar nada ya todavía estoy pensando que voy a tener que basarlas algo un poco más grande y bueno tengo eneldo para acompañar los pepinos a mí me encanta acompañar las cosas así como con las que me gusta comer y como que el pepinillo con eneldo así es que esos van a ir juntos y flores y porotos y un montón de cosas la verdad estamos listos ya para la maratón de los trasplantes este momento del año en donde ya todo hay que sacarlo para afuera apurado y entender dónde va a ir y bueno ahí vale la pena haber tenido un plan antes y yo la verdad es que hago planes pero no siempre me quedo con esos planes o sea muchas veces hago todos los planes y después los voy cambiando pero bueno la cosa es que por acá en esta cama de acá es donde ya tengo que ir trasplantando todos los tomates que pueda todos los que me queden da lo mismo el orden o sea sí ojalá poner las cosas unos con otros por ejemplo si voy a poner San Marzano poner todos los San Marzanos juntos para no confundirme pero este año no estoy haciendo como el año pasado que hice como todo salsa todo cherry todo no sé qué o sea hay como una improvisación porque tampoco yo decidí muy bien qué variedades iba a cultivar la verdad es que escogí un par y sería y el resto fueron todas las variedades que germinamos junto con el grupo de Patreon cuando hicimos nuestra junta de Patreon entonces como que en realidad son es todo sorpresa para mí este año así es que todos estos tomates van a ir en este lado de acá en esta cama de cultivo y los voy a trasplantar ahora ya miren qué tierno acá como el ají cristal empezó ya a brotar de vuelta el ají cristal es lo más confiable que hay siempre vuelve ahí también ese también empezó a brotar de vuelta se notan todos esos brotecitos ahí abajo y en cambio este que es el poblano todavía no brota la verdad es que no sabemos si va a brotar o no hay algunos que lo hacen otros que no pero por ejemplo este está sequísimo yo creo que ya tengo que sacarlo y así y acá miren estamos llenos 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 de arvejitas y a poco van saliendo cada vez más no solo para Juanito sino que también para preparar en la casa miren cada vez más grandecitas está lleno de abejorros no me pique por favor ya entonces en este lado de acá tengo tomate malacara están todos dobles y creo que voy a poner un par más porque realmente me gusta mucho quizás voy a poner unos ramallés no sé pero la cosa es que voy a dejar para tomate de guarda hasta acá y después ahora los tomates que voy a poner los voy a poner desde este palito hacia allá bueno este es compost nuevo de nuestras composteras y voy a dejar este lado solo para tomate de guarda como solo para no confundirme la verdad es que este año no tengo como planes así muy rígidos con la huerta solo estoy llenando espacios muchos espacios tengo muchas más plantas de las que me caben acá entonces en realidad la cosa es llenar con todo lo que se pueda hasta que ya no quepa nada más y pensando en qué es lo que queremos comer porque ya en realidad hay de todo germinado me cansé bueno hay de todo hay de todo hay pepinos hay porotos hay lufas hay zapallos hay tomate hay berenjena hay pimentón hay ají hay de todo así es que en este momento sin mucha rigidez ya se trata como de trasplantarlo todo nomás así que voy con estos tomates que están acá que están muy grandes los tomates están muy grandes y los voy a poner aquí y los tomates y los tomates ¡Gracias! Y listo Tuve que ir a hacerme un moño, no se imaginan el calor que hace Bueno, lo que hice acá fue trasplantar Ustedes ya me vieron el otro día que trasplanté todos los malacaras, ahí están esos son los malacaras hasta ahí, después esto de acá es ramallet los acabo de trasplantar están más chiquititos después aquí este de acá es crash heart este es como un perita pero es morado, que se llama como slipca algo crash heart pink ox heart que es un corazón de buey que a mí me encantan este es el de la competencia estoy poniendo ya el segundo par de ese y creo que ese de allá es la colula que es nuevo me lo recomendaron porque a mí me gustó mucho, me lo recomendaron porque el año pasado me gustó mucho pink petticoat ya, y ahora para seguir con la maratón de los trasplantes tengo estos zapallitos peter pan que como ven están ya están bien grandecitos están súper lindos uy, ¿saben qué me pasa? que esta es la época en donde la chasquilla es muy mala idea porque uno empieza a transpirar con las labores del huerto porque empieza a hacer calor y todo lo que uno hace en la huerta hace que uno transpire y se le quede pegado el pelo a la cara pero bueno, trasquilla acá en Chile significa esto, el flequillo este peinado bueno, la cosa es que hace tiempo que no tengo zapallito peter pan pero es un zapallo que se usa para comer fresco en el verano o sea como un calabacín o un zucchini y este zapallo tiene la forma como de una flor o como de un platillo volador y este en específico es blanco pero también hay verdes, hay amarillos hay de otros colores de hecho hay manchaditos también y yo hace mucho tiempo que no lo cultivo porque le había dado prioridad a otras variedades en otros años pero como este año estoy con el plan de la huerta desatada pero los zapallitos tienen algo que es súper importante que es que si yo lo pongo ahora en la tierra probablemente en un mes y medio quizás dos meses ya voy a estar comiendo zapallitos es muy rápido pero también es muy rápida y muy corta su vida entonces cuando uno trasplanta zapallitos acá inmediatamente hay que pensar en qué es lo que vamos a trasplantar después es decir, ahora yo puedo hacer o más zapallo italiano más otra variedad o puedo pensar en trasplantar por otra cosa o por flores o lo que sea pero hay que tenerlo en mente porque a veces uno cree que el zapallito va a durar todo el verano y después nos da como pena cuando empiezan a salir feos cuando se empiezan a enfermar hay que ser más prácticos cuando ya se empieza a enfermar el zapallito no tiene sentido tratar de salvarlo sino que lo que deberíamos hacer en ese momento es sacarlo y poner otro simplemente aprovechar que es tan rápido para cultivar más variedades porque si yo ahora pongo este acá pongo solo de este yo puedo guardar semillas de este mismo y es bueno porque así refresco la semilla en cambio si yo pongo todos distintos no podría guardar semillas porque se me cruzarían entonces yo puedo aprovechar de poner todos estos juntos y después cuando se enfermen poner otra variedad y también alcanzar a guardar semillas de esa otra variedad así que creo que esto va a funcionar y creo que va a funcionar en esta cama que está acá atrás que es la cama de los brócolis que ya pronto voy a sacar listo entonces como ahí pueden ver están trasplantados los zapallitos yo apenas voy viendo maleza como la correhuela por ejemplo que es tan invasiva y que yo sé que nunca voy a poder controlar igual la voy sacando al tiro yo sé que siempre les digo esto y que parezco disco rayado pero es que es más fácil cuando uno saca maleza cada rato que cuando uno se dispone a sacar maleza como por ejemplo todo un día creo que es mejor hacerlo cuando estamos aquí en la huerta trabajando y bueno nunca me voy a deshacer de la correhuela pero la puedo debilitar un poquitito y entonces darle la ventaja a mi zapallito como ven aquí lo puse directamente en el riego los tengo espaciados bien espaciados el otro está allá y el otro recién está acá vamos a salvar esto para que no se me quede ahí y ahora lo que yo debería hacer es cubrir con esta malla cubrirlo todo de nuevo para que estos no vayan a a ser desenterrados por los orzales nada más que eso el riego ya está listo la tierra está suficientemente húmeda entonces ahí yo creo que va a ser suficiente miren se acuerdan que mi parra lloraba bueno tenían toda la razón ustedes era porque iba a comenzar a brotar y ya empezaron todas las parras a brotar esta era la que estaba llorando más y me preocupé en un momento porque pensé que se podía secar pero no está súper bien en esa puntita también hay un brote va bien esta belleza de acá a mí se me había olvidado por completo que había puesto fresias aquí huelen tan delicioso la fresia y miren por acá estas parras que habíamos dejado en barbecho también comenzaron a brotar hoy el olor de la fresia es delicioso me llega así como ah que rico y bueno todas las matitas que hemos estado trasplantando van todas bien miren estos son los nogales de la sol que me los regaló en el invierno en el intercambio de cuatro huertas estos son granados que me trajo doleo y miren ya están sacando hojitas este es un encino de los que yo hice para mi papá este me lo regaló la Ingrid y es un pecano y está todo 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 brotando de vuelta muy lindo ya listo iba a trasplantar porotos también la verdad es que hace demasiado calor creo que me lo puedo dejar para mañana estoy haciendo estoy tratando de hacer una labor demandante de huerto no demandante pero intensa de huerto al día ayer sembramos porotos con el cuchito hoy día trasplanté el resto de las variedades grandes de tomates mañana quizás voy a trasplantar porotos y así estoy como tratando de taclear tareas de la huerta para no quedarme atrás y para no estar a última hora haciendo esa carrera de trasplantes que es como toda la huerta ahora y poder hacerlo con tiempo y en calma y que se yo así es que bueno mañana yo creo que voy a hacer lo de los porotos ya tengo poroto verde poroto metro poroto bombero tengo de verdad todas las variedades de poroto que me gustan siempre simbro más porque siempre se las comen los pájaros y los chanchitos de tierra y eso yo creo que va a ser mañana y para ustedes quizás el miércoles pero por ahora les voy a dejar un beso gigante un beso a mis patrioncitas y patrioncitos que van a salir a continuación sus nombres a continuación en los créditos de este video recuerden que acá abajo están los links para comprar mi libro desde cualquier parte del mundo ahí están todas las tareas que yo estoy haciendo ahora están todas explicadas por esta acción es muy didáctico de verdad porque está todo separado por colores por estación por siembras por tareas por cosechas por recetas todo y además también están mis dos talleres que son el taller de huerto desde cero que grabé hace un montón de tiempo atrás y el taller que voy a hacer en vivo de conservas y organización de la huerta para conservas el 12 de octubre ese taller va a ser en vivo y después va a quedar grabado todos esos links están acá abajo les quiero dar las gracias por acompañarme hoy día un beso gigante muah y nos vemos en otro día chau chau no 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 no